El Museo Bullock en Austin anunció que sus galerías de historia de Texas ahora son completamente bilingües en inglés y español. El museo comenzó a traducir sus galerías bilingües en 2018 con la exhibición Becoming Texas y completó el esfuerzo en todos los tres pisos de su edificio en diciembre. Margaret Koch, directora del Museo Bullock, dijo que crear experiencias bilingües ha sido un elemento clave para fortalecer y respetar las interacciones positivas y reflexivas que los visitantes de habla hispana pueden tener con sus familias durante sus visitas. Todas las exposiciones especiales desarrolladas por Museo Bullock se presentarán en ambos idiomas. La guía impresa y digital del museo también ha sido traducida al español.